un saludo a todos buenas noches cómo están cómo se encuentran el novio para el canal el novio de miner bot ok nueva plataforma inversión que estoy hace probando hace aproximadamente dos días más o menos y que iba a traer al canal me la recomendó un amigo vamos a ver un colega voy a hablarte por encima de la plataforma de genesis hardware imprevén por antes de empezar primero que se seleccionar un plan de inversión usa tú en la serie con nuestra tema después tenemos que dice somos autéctricos protocolos y una forma de ser datos de la guerra ya cargamos la aplicación cuenta depositamos fondo en la cuenta seleccionamos el plan enviamos su documento para verificar la cuenta esto es muy importante porque yo verifique la mía no me agarraba no me agarraba no me agarraba hasta que me agarró perfecto fino y gana y lo que antes de descargar y descargamos la aplicación vamos a ver qué es como esta aplicación ok minero el tema para dice un vídeo de una demostración del minero y tal minero tan fácil de solicitar pasión libre sensual y doles cobran cualquier establecimiento y comercio electrónico pero es en cuestión 2 funciona nuestro desarrollador y programador han creado algoritmos para generar recompensas mineras acelerando las transacciones en el mercado cripto de monedas en una nueva forma que está cambiando el mundo con los intercambios que hemos quedado en nuestro visor urbano pero la gente de crédito primero lo que hay diferentes cadenas de bloques para que lo de las transacciones he encriptado todas las transacciones están editadas para proteger a nuestros clientes por acá tenemos inteligente network world y artista en el ambiente de transacciones por dice por acá transición de fondo marcador inteligente recompensas seguras bien servicios financieros algunos servicios financieros que tienen las plataformas te digo algo la plataforma realmente funciona bastante bien desde las plataformas que consideramos un poco dura porque no te da un bono de inicio no te da grandes recompensas de un buen porcentaje diario que podemos hacerlo poco a poco el servicio financiero y no vamos con la tecnología de producto financiero correcto en sus servicios en este servicio está en el top de las empresas mejor financiada de suiza por eso no dice bien dos millonarios fluyente tecnología un poco aquí y él está algo súper importante los funcionarios oficiales de la plataforma o sea hay que estar con calma leyeron bien con atención la plataforma se me torne un poco pesada no se hace en mi interno de la plataforma pero es en un logro y me las dicen tres sol podemos tener que dice walton mars investing y rascan suado que entonces está bastante bueno ya bien lo vas a mil india referido en la descripción porque ustedes caigan acá yo ya deposite los 150 como el proceso de depósito no se tiene que dar aquí en depósito ok luego que leen en depósito ustedes tienen que copiar el hash de la transacción yo lo tengo acá ustedes copian este hash ok el hash de la transacción que lo hizo hacia allá dos días con entonces copiamos el hash y lo vamos a pegar acá ustedes le dan click to iguales ponen el monto le dan siguiente luego ponen el hash de la transacción y hasta que se lo verifique en cuanto me demoro en verificar el depósito aproximadamente de 3 a 5 minutos más o menos me demoro en verificar el depósito que le va a salir en este apartado ve y me gustaría procesando ahora me sale completado ok después de 350 para depositar en el ciclo de inversión mira los planes los planes son como les dije bastante bueno otra cosa que tienen que verificarse arriba yo te verificado ya les hablo de eso pero otra cosa son los planes para lo tienen este plan que funciona por siete meses el mínimo depósito es mil y el máximo es tres mil dólares total retorno un 198 por ciento no es que te vuelve millonario no es un monto muy grande no es una ganancia loca disculpen estoy grabando a las 12 la noche este pero realmente la plataforma funciona bastante bien ok un interés diario del 0,47 dirán que es muy pequeño pero estas plataformas cuando pagan un poco porcentaje son las que más duran en el mercado tenemos este plan también que dice que el mínimo depósito de 50 dólares el máximo 100 no va a generar un total retorno en 12 meses de un 200 por ciento o sea si invierto siempre a ganar 100 prácticamente entonces está bastante bueno 0,28 por ciento diario ok y este último que es de 300 dólares máximo depósito o 660 x por 30 por ciento que como pueden ver la plataforma tiene porcentajes pequeños de retorno inversión pero están bastante bastante bueno ok porque no son porcentajes locos y eso garantiza que la plata formar un poco más bien vamos a invertir en esta ok en el 100 dólares de 50 a 100 dólares voy a enviar 300 dólares y porque pase 50 más porque quiero ver que realmente la plataforma esté para que re dejando retirar porque eso lo bueno tú puedes depositar todo el monto y puedes retirar todo el monto y está bastante bastante vuelo pero bueno es empezar a generar interés diario que bueno aquí sé que mínimo 50 voy a apuntar 100 por 30 x 12 meses de mi cuenta de balance se me va a quitar ok y la mujer continuar dice que vas a invertir en 30 de aquí está seguro por 12 meses un 28 por ciento 100 dólares el retorno va a ser 200 dólares y bueno está bastante buena la plataforma son plataformas que duran mucho en el tiempo ok si quieren algo más rápido no hay muchas plataformas en el canal pero pueden verla esto bastante bueno porque es poco pero bueno confirmó el y dice con gratulación ya ha activado el plan de 100 dólares por 100 dólares por 30 x ok pero se digo voy a volver recuerde que tenemos que verificarnos arriba como verificamos bueno aquí a la quimera que ese verificación ok y ahí tenemos que verificarnos hay que poner el rostro hay que escalar la asegura por detrás por delante poner un código información todo bien para que quede bien verificado algunas personas dicen hay pero que molestoso esto y no sé que no esto es súper importante las mejores plataformas tienen que hay ese ok porque así garantiza que uno esté un poco más seguro con la inversión que uno está haciendo entonces fenomenal bueno para mí es fenomenal ok y luego aquí mismo por aquí cuando estamos verificando confirmamos la identidad confirmamos el retiro y todo lo demás vale entonces ahorita voy a retirar voy a retirar aquí la plataforma para ver que la plataforma realmente esté pagando ok voy al escrito vale tengo 59 dólares puedo retirar los 59 sí pero va a retirar 50 para ver cómo es la cosa vamos a ver este es mi wallet que ya yo la configure previamente ok lo hice todo desde el muy porque realmente lo tengo en el móvil la aplicación y todo en verla aquí vean ya se los voy a mostrar mostrar la aplicación muy lo que usted lo vean dice en minervot ok por acá lo van a ver ahí la van a ver minervot ok también tengo la agua de ahí al lado entonces yo de la aplicación pues maneja un poco más tranquilo ok retirar el usdt para poner un español para que lo que me dice retirar cantidad monte uno de usdt ok retirar cantidad monte uno de usdt y acá bien entonces hay que poner acá 50 ok 50 de usdt descripción es retiro retiro ok voy a poner confirmar me dice que voy a retirar en efectivamente 50 a esta wallet y está la wallet que previamente yo cargué bueno esto ya la conoce en mi wallet que es la de trs 20 por la red de tron ok entonces de igual manera y bonito yo siempre las verifico los busco y las verifico en depósito en la red de trs 20 efectivamente es iguales y le pongo confirmar ok dice que se confirmó el retiro de los 50 que y aquí queremos otro estado y aquí el checar el estado de la transacción para saber cómo va la transacción que aquí pueden ver que me quedaron 9,5 dólares entonces está bastante bueno la plataforma ya vamos a checar todo eso y que esté llegando así que voy a abrir minas para ver que la plataforma esté llegando y está funcionando vale por acá también tenemos lo que es mostrarle mientras se hace efectivo el depósito no toda la plataforma referidos por acá el sistema de referidos que nos va a generar algo extra como pueden ver yo tengo un poquito extra porque se han registrado conveniente referido mira 4,5 comisión por referido 5 min el voto que en un joint referencia no va a dar mira el 2,5 por ciento diario por referido que invierto ok entonces está bastante bastante bueno que más puedo mostrar por acá vamos a decir voy a estar pendiente para ver qué tan rápido llega también el depósito en la plataforma por acá nos dicen transacciones y el plan que nosotros bueno acá salen todos los planes como los puse hace rato se me hace más cómodo en la computadora pero en el teléfono trato de manejarlo todo para tenerlo aquí y aquí nos sale nuestra inversión que es la que acabamos de hacer en la plataforma bien nos dice por acá que tenemos bloqueado 100 dólares transferir a fondos podemos sacarlo vamos a ponerlo en español para entender un poquito mejor y bueno dice cuenta de inversión fondo disponible cero bloqueado 100 dólares porque lo vamos a tener ahí durante un año generando intereses dice en fecha final 30 agosto pero el 2023 no va a generar invertido 100 dólares vamos a ganar 0,98 por ciento diario entonces realmente está bastante bien ok porque pero es una largo plazo es un poco seguro que más retirar pero si esta plataforma son un poco más seguro que otra por eso no dan este tipo de porcentaje entonces está bastante bueno ok vamos a esperar que se haga efectivo el depósito y les digo en qué tiempo se me hizo efectivo bien entonces vamos a verificar que ya llegó el depósito en 50 dólares llegó o sea que mine el bot está pagando está funcionando está dejando retirar una inversión lenta a largo plazo pero un poco más segura esta plataforma normalmente son las que duran mucho tiempo en el mercado porque son un poco más segura la inversión y son las que menos le gusta a la gente porque la gente quiere ganar dinero rápido pero realmente a mí me gusta plataformas también así muy tranquilas como está con un best y food como wow ok son plataformas bastante buenas que uno valente ok entonces la plataforma está pagando está funcionando no olviden suscribirse dejar un buen like esto fue mi nuevo está pagando está funcionando hay que aprovecharla así que suscribirse tengo un buen like está bastante buena esta inversión a largo plazo un añito pero vamos a ganar el doble pero está bien ok lo importante es que dure y diversificar nuestras inversiones chau